La lectura del profeta Amos Esto es lo que dice el Señor Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez Y no permitiré que queden sin castigo Venden por dinero a la gente honrada Y a los pobres por un par de sandalias Pisotean en el polvo a los indefensos Y quitan a los oprimidos del camino Tanto el padre como el hijo Se acuestan con la misma mujer Y así profanan mi santo nombre En sus festivales religiosos Están a sus anchas Usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía En la casa de sus dioses Beben vino comprado con dinero de multas injustas Pero ante los ojos de mi pueblo Destruí a los amorreos Aunque eran tan altos como cedros Y tan fuertes como robles Destruí el fruto de sus ramas Y arranqué sus raíces Y arranqué sus raíces Fui yo quien los rescató a ustedes de Egipto Y los guió por el desierto durante 40 años Para que pudieran poseer la tierra de los amorreos Por lo tanto haré que giman como una carreta cargada con gavillas de grano Sus corredores más veloces no podrán escapar El más fuerte entre ustedes se volverá débil Ni siquiera los guerreros más poderosos serán capaces de salvarse Los arqueros no podrán mantenerse firmes Los más veloces no serán lo suficientemente rápidos para escapar Ni siquiera los que montan a caballo podrán salvarse En aquel día Los hombres de guerra más valientes Dejarán caer sus armas Y correrán por sus vidas Dice el Señor Atención, los que olvidáis a Dios ¿Por qué recitas mis preceptos Y tienes siempre en la boca mi alianza Tú que detestas mi enseñanza Y te echas a la espalda mis mandatos? Atención, los que olvidáis a Dios Cuando ves un ladrón Corres con él Te mezclas con los adúlteros Sueltas tu lengua para el mal Tu boca hurde el engaño Atención, los que olvidáis a Dios Te sientas a hablar contra tu hermano Deshonras al hijo de tu madre Esto haces Y me voy a callar ¿Crees que soy como tú? Te acusaré Te lo echaré en cara Atención, los que olvidáis a Dios Atención, los que olvidáis a Dios No sea que os destroce sin remedio El que me ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Atención, los que olvidáis a Dios Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre Dio órdenes de pasar a la otra orilla Entonces, un escriba se acercó a él Y le dijo Maestro Te seguiré a donde quiera que vayas Dísele Jesús Las zorras tienen guaridas Y las aves del cielo nidos Pero el hijo del hombre No tiene donde reclinar la cabeza Otro de los discípulos le dijo Señor Deja que primero entierre a mi padre Pero dísele a Jesús Sígueme Que los muertos entierren a sus muertos Gracias por ver el video